Al Palacio Legislativo llegaron veteranos y excombatientes del pasado conflicto armado para exigir el cumplimiento de acuerdos en el Fondo Económico destinado al sector. Uno, que se cumpla el decreto que se aprobó aquí sobre los 52 millones para que se les pague tanto a los que ya están recibiendo como a los que no les han pagado en todo el año. Y el Ministerio de Gobernación está manejando de otra manera ese dinero. El otro aspecto es que vienen a presentar el presupuesto que fue aprobado por toda la Junta Directiva del Instituto de Veteranos, incluido el gobierno, de casi 161 millones para el próximo año. El tercer punto, y que se me olvidaba, es que también llegó el sector actual de becarios, de hijos, nietos, de veteranos y de combatientes del FMLN, porque tampoco les han pagado más o menos ocho meses, no les han dado el importe de la beca, y vienen a reclamar de que se les dé porque hay 5 millones en reserva de los fondos que manejaba, perdón, que manejaba el Ministerio de Gobernación cuando estaba ahí el instituto para que se los asignen, porque teniendo el dinero no lo han dado. La entrada principal al recinto parlamentario estuvo fuertemente custodiada por agentes de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, los veteranos se mantuvieron en el lugar, asegurando que el Ejecutivo parece no atender sus exigencias con respecto a los recursos económicos para sus pensiones. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.